Me presta mucha atención a esta información, las organizaciones de béisbol profesional no quieren firmar peloteros de origen haitiano. En el antiguo battey de Caballona, este es un problema más para los descendientes de braceros que llegaron al país hace medio siglo. Néstalí Ruiz, nuestro editor deportivo, tiene más detalles a continuación. Los peloteros de origen haitiano siguen enfrentando trabas para firmar con organizaciones del béisbol profesional. Nacidos en Haití o República Dominicana, los hijos haitianos necesitan más que talento para que las organizaciones de grandes ligas los contraten. Domingo Almanza es el entrenador de los delfines de Caballona, liga que representa un oasis para la juventud de este sector, un antiguo battey que fue poblado por braceros haitianos hace más de 50 años. Hay muchos casos de jóvenes aquí en los cuales están jugando pelota, están estudiando y tienen el inconveniente de que no pasan al profesionalismo porque no tienen documentos. A pesar del tiempo transcurrido, una tercera y hasta cuarta generación de descendientes de los primeros braceros sigue confrontando dificultades para regularizar su estatus migratorio. Esta situación se ha agravado luego de que la Junta Central Electoral emitiera la debatida sentencia 168-13 que establece las bases para ejercer la nacionalidad dominicana. Yo quisiera que el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Rosario, no diga a través de estos medios qué van a hacer con esos muchachos, qué se va a hacer con esos casos de esos muchachos. Ellos dicen, si no somos de aquí, tampoco nacimos allí, ¿quién nos va a dar nacimiento? ¿Quién nos va a dar el acta? En Manuel Cheri es un jardinero al que los cazatalentos reconocen calidad, pero hace tres años que es elegible para firmar y ningún equipo lo contrata por dudas sobre su identidad. Protagonista de una serie de reportajes sobre el drama de los haitianos en el béisbol realizada hace dos años, Cheri optó por esconderse de los reporteros ante el temor a represalias. No tienen la culpa del estatus de su padre, porque imagínate, ellos nacen aquí, pero su padre no puede hacer documentos aquí, los muchachos realmente no tienen la culpa. Cheri es un pelotero que reúne todas las condiciones. Los expertos han dicho que es un muchachos con las cinco herramientas. Javier José tiene 16 años y es el mejor pelotero de los delfines. Sin embargo, su madre Rosanna carece de acta de nacimiento, a pesar de que ha vivido en el país 27 años. Muy bien, yo quiero ser pelotero porque quiero ayudar a mi madre, porque veo que ya paso muchas luchas para darme de comer y trato de ser ejemplo de mi familia. Yo tengo 27 años aquí. ¿27 años en el país? Sí. ¿Tiene su documento de americano? No, no tengo. ¿Ha podido? No. La falta de oportunidades desemboca en el más lógico de los desenlaces. La delincuencia que se apodera de Caballona. Si tuve ese comienzo que están ahí parado, de noche le roban la gasolina. Aquí el play ha sido víctima de robando el alambre, lámpara, todo lo que tuve que se lo hizo la gente, y son ellos mismos los de aquí. Los barrancones de Caballona están llenos de niños que reclaman el más elemental derecho de la identidad. Neftali Ruiz, NCDN